Hola, soy Juan Javier, y hoy día trataremos el tema Publicidad, Comercio y Fútbol. Si le plazito seleccioné en el fútbol los millones y millones de dólares, pues se han puesto a pensar en cuánto producen los Messi, los Ronaldo, los Vidal, los Sánchez, a ellos les pagan un moco de lo que producen y generan. Las grandes marcas como Nike, como los celulares y los clubes deportivos, ahorita gana millones y millones de dólares, tienen autos lujosos, pero a cambio de qué, de poner su físico al extremo, por ejemplo, la recuperación de Vidal en menos de un mes, esto es médicamente imposible, y esos músculos, esa masa muscular es imposible, es exponer al cuerpo al máximo, casi al límite. Voy a comparar el fútbol con la época de la claritud. Todos hablan abiertos los ojos, ¿cómo? No hay punto de comparación entre esas dos cosas, pero sí, 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 hay punto de comparación. Por ejemplo, en la época de la claritud, se compraban los esclavos. En el fútbol moderno, se cumple a los jugadores, a los pasos. Ejemplo, ejemplo 2. En la época de la claritud, al esclavo se le miraba los dientes, se le miraba el físico. Hoy en día, los equipos de fútbol, antes de comprar un jugador, un futbolista, le miran toda la ficha médica del jugador. Se le quitó la magia, la esencia de lo que era el fútbol, que era un juego, un deporte para entretenerse, el bar, una pichanga, un picadito. Ahora todo es plata, todo es comercio. No es diversión. Por ejemplo, un Messi no puede decir, no, 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 este fin de semana no juego, me voy a jugar a Copacabana con mi amigo, no. O a Ronaldinho, cuando se veía el Canabal de Río, los fusilaban en el Barcelona o en los clubes que jugaban. Los jugadores pierden total libertad cuando juegan por dinero.